Imagínate que se pudiera vivir en el fondo del mar y poder tomar un elevador para siempre y para los marcos que necesitan ser creativos a imaginar. Con el estudio de la tecnología podremos innovar. Aprende con los más el 13 al 19 de septiembre en la Corte Semana Nacional de Ciencias de Tecnologías No importa que en tu zona participan con oferta innovar, innovar para avanzar. Nos invitan la Secretaría de Educación Pública y el Centro Nacional de Ciencias y Tecnologías. No, 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 no.